Hola, soy Nicola, Nicola Tesla, inventor y hombre de ciencia, y aunque no me gusta esa palabra, muchos me han tildado de visionario. Bienvenidos a mi videoblog, o Teslablog. Supongo que habrán oído hablar de mí. He aparecido en multitud de novelas, cómics, videojuegos, películas, series de televisión, se ha hecho una ópera sobre mi vida, un grupo de heavy metal lleva mi nombre, e incluso una antigua estrella de glam rock ha hecho de mí en el cine. También se han escrito libros sobre mí, se venden camisetas con mi imagen… Para algunos vengo de Venus, y para otros soy el responsable de la catástrofe de Tunguska. Pero créanme, les puedo asegurar que sólo soy un inventor. Sin duda mi invento más conocido es el motor de inducción polifásico. No saben de qué les hablo, ¿verdad? El motor de inducción polifásico, junto a otra tecnología de mi invención, posibilitó a finales del siglo XIX y comienzos del XX que la corriente alterna pudiera ser empleada de manera industrial en la producción y distribución de energía eléctrica. Esto permitió que la electricidad pudiera transportarse a grandes distancias. Podríamos decir que gracias a esta tecnología comenzó a electrificarse el mundo. Pero les puedo asegurar que todo mi trabajo se dirige siempre en una misma dirección. Tiene que existir una manera de aprovechar, de una forma limpia y gratuita, toda la energía que nos proporciona la naturaleza, y que además seamos capaces de transportarla sin necesidad de cables, utilizando la propia tierra como único conductor. ¡Sí, por fin, la ruina de las compañías eléctricas! Pero mi sueño va mucho más allá. Imagino una red mundial sin cables de ningún tipo que permita la transmisión de mensajes, imágenes y sonidos entre dos puntos cualesquiera del planeta. Una red que conecte personas mediante el uso de emisores y receptores portátiles. Una red que nos permitiera acceder a un inimaginable mundo de servicios y de información. Sí, ya sé lo que están pensando. Eso ya existe y se llama Internet. Lo sé. Aunque yo no quería llamarlo así. Yo propuse denominarlo Sistema Mundial de Inteligencia. No lo aceptaron. En cualquier caso, sigo trabajando por la humanidad aquí, en mi laboratorio, donde desarrollo los más innovadores proyectos que nunca podrían imaginar. Experimentos y desarrollos en la frontera de la ciencia y la tecnología que harán que la humanidad alcance un nuevo estado evolutivo. Por eso he decidido realizar aquí, en mi despacho, un Tesla Blog. Un diario de mis inquietudes científicas que quede como legado para la posteridad. ¡Cáspita! Lo siento de veras. Esto es muy común cuando se trabaja diariamente con millones de voltios. Las malditas compañías eléctricas me tienen asfixiado con las facturas. Y mira que me he cogido tarifa nocturna. Llegué a Nueva York el 6 de junio de 1884, en una época de prodigios donde el futuro parecía alcanzarse cada día. En algunas cosas, el mundo me ha seguido maravillando. En otras, las me ha defraudado. Pero recuerden, las maravillas de hoy son los sucesos corrientes de mañana. ¿Queréis arreglar de una maldita vez la avería y calmar a las palomas? Es que se ponen muy nerviosas con los apagones. ¡Sí, por fin! ¡La ruina del ladrillo! ¡Sí, por fin! ¡La ruina de la industria discográfica! ¡Sí, por fin! ¡La ruina de los estetoscopios! ¡Sí, por fin! ¡La ruina de las plaquetas! ¿Cuál es tu ruina? ¡Envíanos tu vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!